Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también hacia sus familias en México. Muchas gracias por acompañarnos a Miradas esta edición de Reflejos de la Literatura de Nigeria y México a través de un serial que hemos preparado para ustedes. Gracias por acompañarnos, pues con su presencia le hemos sentido esta actividad cultural. Gracias también a la Embajada de México en Nigeria por hacerles llegar este video en sus distintas plataformas y de nueva cuenta gracias a ustedes por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a Miradas, Reflejos de la Literatura Nigeria-México. El día de hoy iniciamos este serial con dos figuras muy importantes de la literatura de Nigeria y de México enarcadas en el Premio Nobel. Me refiero a Juález Ollinka y a Octavio Paz. Juález Ollinka es una de las figuras más importantes del siglo XX. Un escritor cuya obra sin duda trasciende espacio y tiempo desde la propia poesía, desde la forma en la cual el poeta trasciende los versos y se anida por supuesto en la reflexión literaria de un entorno de un contexto. Juález Ollinka, quien tuvo un gran impacto en los años 60, 70 y 80, se convierte también en uno de los escritores cuya obra permea no solamente desde la academia sino sobre todo desde la acción misma de su fuerza interpretativa, de su fuerza creativa y de la espiritualidad que aborda cada uno de sus versos. Juález Ollinka además desde un análisis profundo lleva a la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión de su origen y la cosmovisión de la identidad como una búsqueda permanente que además abre los escenarios universales desde la interpretación del ser humano, su circunstancia del ser humano y toda aquella tradición, costumbre, toda la playa de emociones culturales que convergen en las vidas que le anteceden y por supuesto en las vidas que le rodean. Juález Ollinka con una gran trayectoria por supuesto en la Universidad de Ibadan y también en la Universidad de Leeds en Inglaterra, en la Universidad de Londres, en universidades en todo el mundo desde donde se permea su obra escrita en su mayoría en idioma inglés. Juález Ollinka también ha dejado su huella a lo largo de diferentes obras de teatro y por supuesto destaca su poesía tan espiritual, tan íntima, una poesía que asimismo escrita incluso en muchas ocasiones desde su ser cautivo en esta circunstancia que ha rodeado a Juález Ollinka siempre con una poesía activa, con una poesía que denuncia, que busca la justicia misma a través de la expresión de las palabras y una conciencia constante, permanente y activa que ha hecho de su obra, sin duda una de las más reconocidas del siglo XX. Juález Ollinka recibe el premio Nobel en 1986 y se convierte en el primer escritor nigeriano y primer escritor africano en recibir esta presea. Cuando Juález Ollinka recibe el premio Nobel hubo diferentes exposiciones en torno de su obra y también la descripción puntual de la recepción del premio por poner en escena una vasta perspectiva cultural enriquecida con resonancias poéticas, una representación dramática de la existencia y contribuye a la realización de eventos culturales que promueven el entendimiento, la comprensión, el diálogo y el conocimiento entre las culturas y las personas a través de la realidad misma, envueltos en una relación que tenemos entre la memoria y la historia como un juego poético que sin duda ha hecho de la obra de Juález Ollinka un activo permanente. Juález Ollinka además sigue dando conferencias en todo el mundo, sigue siendo un escritor sumamente activo y como la resonancia y la traducción de su obra sigue teniendo un gran impacto en la literatura universal. Nacido en Nabeokuta, Nigeria, el gran Juález Ollinka ha vivido sin duda momentos sumamente difíciles, estado cautivo como hemos mencionado en diversas ocasiones por la expresión de sus ideas, por la expresión también de su pensamiento, es un pensamiento que aboga a la libertad y que además tiene una faceta extraordinaria porque desde la ironía puede abordar temas profundos y al mismo tiempo desde esa propia ironía hacerlos realidad y hacer esta crítica social que ha hecho ante diferentes sistemas y formas de gobierno, los pasajes, los aromas, el sonido mismo de una ciudad, el sonido mismo de un pueblo, de una localidad, el sonido mismo del mundo, que también se ha expresado en el reconocimiento de otras plumas y de otras formas de expresión artística desde la libertad que se expresa en las palabras. En una de sus visitas a México, Juález Ollinka referenció la obra de Octavio Paz, reconoció en ella la búsqueda de la memoria, la persistencia de la memoria desde la perspectiva de la palabra, como una obra que en diferentes momentos de la vida de Octavio Paz se expresó también como una obra activa y reconoce la valía de la obra poética de Octavio Paz como una obra universal. Octavio Paz es uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX con una vasta obra poética y una vasta obra ensayística. Realiza a través de sus ensayos una exploración profunda del sentir del pensamiento, de la reflexión, que él anida en la búsqueda de la identidad, del origen y también la historia de México. Octavio Paz, quien a través de las diferentes conferencias que impartió de los programas que desde la cultura él promovía a través de diferentes formatos audiovisuales, también en las conferencias en las universidades, expresó el pensamiento y también la forma en la cual su obra permeó desde su juventud en los años 30 hasta la consolidación de lo misma en los años 50, especialmente con El laberinto de la soledad, una de las obras más importantes del siglo XX publicadas en México y también de gran reconocimiento universal. Y también de la obra poética como El arco y la lira o Piedra de sol, que se convierten sin duda en íconos de la poesía internacional y que también llevaron Octavio Paz a recibir el Premio Cervantes de Literatura en 1980 y posteriormente, diez años después, en 1990, el Premio Nobel de Literatura. En este reflejo de las influencias que tenemos desde la literatura, por supuesto el surrealismo es muy importante para la obra de Octavio Paz como el modernismo y otras aproximaciones literarias desde el ensayo y la poesía. En los años 50 la obra de Octavio Paz alcanza un cenit y en ese momento a través de los ensayos también la exploración misma de diferentes temáticas. De esta forma Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura en 1990 por su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Es en la década de los años 30 cuando Octavio Paz irrumpe como poeta, irrumpe también su poesía y será en los años 50 cuando la consolide, como hemos mencionado, a través de la publicación, especialmente de sus ensayos y también de sus poemarios. Pero desde la perspectiva del estudio, del análisis que busca Octavio Paz, también genera de una forma muy interesante la reflexión, la generación de coloquios y reflexionarios sobre la identidad, el origen sobre la mexicanidad, si es que pudiera definirse desde la perspectiva literaria. Y entonces comienza, por supuesto, en esta duda, en esta persistente suerte de diálogo, de reflejo y también de polémica, de debate, una serie de argumentaciones, de razones, de sensibilidad expresada y expuesta a través de los sentires, de las emociones, de los saberes, la exploración de los pueblos originarios desde la literatura y también la exploración misma de una literatura creada y generada en América Latina. Olesoyinka con una historia de vida apasionante que sigue influyendo la literatura en el siglo XXI, un personaje sumamente importante, una pieza fundamental de la letra y una pieza fundamental de la poesía universal que trasciende, que se escribe desde su ser cautivo y también desde su ser activista y que ha trascendido espacio y tiempo. Octavio Paz, una de las figuras más importantes de la literatura mexicana, que publica sus primeros poemas a los 17 años en Barandal y después tendría un gran impacto en los años 40 y 50, especialmente con la publicación de sus ensayos y también de sus poemarios como piedra de sol. Para Olesoyinka, el placer de la poesía habita en la poesía misma, por ello consideró incluso en su estancia en México que el placer de la poesía no es sobreanalizarla ni convertirla en un instrumento de cambio, de enseñanza o transformación. Así decía también que en el caso de Octavio Paz, y cito textual, su trabajo no debe considerarse una herramienta, hay que leer por el placer de leerlo y no como una intención consciente de la enseñanza. Para Olesoyinka, la poesía habita en la memoria de los pueblos y así también reconoció la obra de Octavio Paz. Para Olesoyinka, en esa persistencia de la memoria que hemos mencionado, también habita realizar dentro de la propia poesía una reflexión activa que nos lleve a una mejor construcción del mundo. Es esa perspectiva en la cual también él ha publicado libros con títulos que hacen alusión precisamente a un lugar donde pueda habitar la felicidad, donde pueda habitar también el espacio de reflexión constante de la poesía. Uno de los elementos más importantes de la poesía misma que converge en Olesoyinka y Octavio Paz es el mito, las tradiciones que se expresan desde la espiritualidad, la cosmovisión de los pueblos originarios, la búsqueda del origen, abrazar el origen, la identidad en los distintos escenarios, contextos y entornos a lo largo de los siglos y que por supuesto se expresa también a través del verso y a través también de la creación de figuras poéticas que habitan las costumbres, por supuesto, que habitan las tradiciones, que habitan la espiritualidad y el mito como un elemento desde la realidad que permite también analizar la ficción de lo que rodea el pensamiento, la imaginación, los sentires, los saberes y también los sentimientos que convergen nuestros autores. Un elemento importante también a destacar es la promoción de la cultura que han hecho tanto Olesoyinka como Octavio Paz, por supuesto, la promoción a través de la edición de diferentes revistas literarias, a través de la emisión y creación de diferentes obras poéticas, artísticas. Olesoyinka es un impulsor de programas de radio desde la perspectiva de la reflexión, también de obras de teatro, por supuesto, y Octavio Paz con la creación de revistas literarias y también en la producción de programas audiovisuales que pudieran transmitirse en diferentes cadenas de televisión o en espacios de radio, en los cuales la reflexión constante de las de la literatura pudiera generar también una reflexión constante de la realidad. Celebramos así el encuentro de dos escritores de Nigeria y México, dos escritores que reciben el premio Nobel de literatura y que más allá de cualquier reconocimiento literario, habitan sin duda la poesía misma que se expresa en diferentes momentos, entornos y contextos. Decía Olesoyinka que las contradicciones en la vida misma nos llevan a tener diferentes etapas y diferentes formas de expresión y asimismo también cómo la poesía se puede leer por el placer mismo de leerla, por el placer mismo de encontrarnos en su reflexión o encontrarnos en las figuras poéticas que genera el poeta en su aproximación a la realidad o en la aproximación que tiene de la perspectiva de la realidad misma desde la búsqueda permanente de la libertad, la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la construcción de un mundo nuevo, un mundo mejor. Nuevamente muchas gracias por habernos acompañado a esta edición de Miradas y Reflejos entre Nigeria y México desde la literatura. En esta edición abordamos la obra de Olesoyinka y Octavio Paz. Gracias porque con su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. En nuestra próxima edición abordaremos la obra de Molara Udipe y Rosario Castellanos. Nos vemos en la siguiente edición de Miradas, Reflejos Nigeria-México con su amigo el escritor Iván Uriel. Les envío un abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también a sus familias en México. Nos vemos la próxima.